¡Soy el pechero, soy el pechero, soy el pechero! Señoras y señores, como ustedes, Pedro Pablo Kuchinsky! ¡Soy el pechero, soy el pechero, soy el pechero, soy el pechero! ¡Gracias, Keiko Sofía! ¡Gracias por la invitación! Y claro, tenía que venir alguien con un terno y corbata aquí. Pero primero, yo voy a hablar del futuro, pero quiero recordar el pasado. ¿A dónde estaba el Perú hace 21 años? ¡Cortes de luz! ¡Cortes de luz! ¿Y quién acabó con el terrorismo? ¡China! 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 ¡China Y ahora tenemos que tener esperanza en un Perú mejor, que en cinco años sea un país más próspero y menos pobre. Queremos una economía estable y Keiko sí puede. ¡Internet! 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 Y gente como Hernando de Soto, un economista conocido en todo el mundo y el que habla y muchos otros la vamos a ayudar. No vamos a hacer falsas promesas. ¡Este es el ministro! 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 Y esos señores que trabajaban conmigo en el Ministerio de Economía y Finanzas y ahora se han pintado de rojo. ¡Están pintados de rojo! Y prometen cualquier cosa para llegar al poder y distribuir la plata entre ellos. ¡Fueron los mayores! Entonces... ¡Fuera Toledo! ¡Fuera Toledo! ¡Fuera Toledo! Vamos a trabajar para un país y vamos a las provincias como hizo el papá de Keiko. ¡Eso vamos a apoyar! ¡Fuera Toledo! 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 Hay que combinar la técnica del coco con el corazón. ¡Fuera Toledo! 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 ¡Fuera Toledo!